Primero el diputado Mena, después la diputada Camaño. Diputado Mena en el uso de la palabra. ¿Estoy en el uso de la palabra? Le decía, no es mi intención contestar una cuestión de privilegio, pero acá se han hecho afirmaciones que en realidad motivan estas reflexiones. Estamos en presencia de una situación inédita. Nunca en un gobierno constitucional se removió de los órganos que titularizan, de los órganos judiciales que titularizan a un juez. Y acá ha ocurrido esto. Esos precedentes habían ocurrido únicamente en gobiernos que usurparon el poder, en situaciones de golpes de Estado. Y aquí estamos ante esta situación. En realidad, no es posible aceptar que se diga que un juez que ha sido titularizado en un órgano judicial, de acuerdo a una normatividad, que podrá gustar o no, que podremos discutirla o no, sea sometido a un nuevo acuerdo del Senado. Eso es un absurdo, señor Presidente, que nos pone al margen del ordenamiento constitucional. Y mucho menos que por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional se produzca ese desplazamiento. Creo que estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedente que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal de la República. Y esto porque ha sido opuesto el tema conocimiento de la Corte Suprema por los afectados directos. Pero la situación trasciende absolutamente el derecho de los propios afectados. Afecta a toda la sociedad. Porque esto implica terminar con la idea de un poder judicial independiente. La inamovilidad de los jueces está ligada a la idea de inamovilidad en sus cargos. No solo en su condición de juez, sino también en la titularización del órgano en el cual ha sido designado. Así que, señor Presidente, creo que la cuestión que se ha traído acá a este recinto no puede dejar ser pasada como si tal cosa. Porque en realidad estamos hablando de la base misma, de la noción misma de lo que es una República, de la división de poderes y de la garantía de inamovilidad de los jueces que hace a la esencia de independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, diputado.